Canal 6 TV Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo objetivo es promover los problemas de este padecimiento en todo el mundo. En Ixtapaluca se inauguró el Centro Integral de Salud Mental en el mes de abril, establecimiento que da atención médica únicamente para consulta externa, que ha atendido a la fecha 350 pacientes, en su mayoría en edad infantil y adolescente, con repercusiones psicológicas o trastornos mentales en áreas de tratamiento médico, psicológico y social. Lo que está pasando tiene un fundamento, una causa, les ayudamos o les explicamos para que entiendan lo más sencillamente posible qué es lo que le está sucediendo a su familiar, que muchas veces piensan, solo se está haciendo, no tiene nada, o solo con echarle ganas, se les explica que va más allá de esto. Las primeras causas de trastorno mental que atiende el SISAMI de Ixtapaluca son depresión, ansiedad, trastornos de déficit de atención y adicciones, siendo en los menores las tasas más altas de padecimiento por causas de depresión, bullying y falta de atención de los padres. Y bueno, para dar una atención integral, se cuenta con varios servicios, que estos son desde la pre-consulta, donde se valora al paciente y se ve si hay la necesidad efectivamente de que amerite un tratamiento psiquiátrico, farmacológico y psicoterapéutico. La Unidad de Salud Mental de Ixtapaluca brinda el servicio de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, además de otorgar principalmente consultas de psiquiatría y psicología tanto a los pacientes como a sus familiares, ayudándose de programas establecidos por el cuerpo médico y de trabajo social de la unidad. En la menor medida de los casos llegan a requerir hospitalización, pero siempre es mejor tener la atención antes y que sea preventivo. Cuando habla de prevención, ¿quiere decir que se puede controlar estos trastornos y de no controlarse hasta dónde se puede llegar, doctora? Se puede prevenir que avancen, o sea, su presentación no podemos prevenirla de ninguno de ellos, pero sí que avancen o que lleguen a una severidad alta y entonces, bueno, que esto no suceda puede traer repercusiones. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.